Bienvenidos a este webinar de Median Móviles auspiciado por Admiral Markets. Como les comentaba, Median Móviles es una herramienta fundamental en tu trading. Siempre comenzamos con un pequeño resumen para decirles que la Median Móvil es el indicador más utilizado actualmente. Es un indicador que nos va a ayudar ya que tiene diferentes usos y diferentes modelos que vamos a entender y una simpleza. A mí en lo personal me gusta bastante y siempre recomiendo que lo ocupen. Ya vamos a descubrir por qué. Como siempre, nuestro aviso de riesgo, que se los dejo ahí 30 segundos para que lo lean, y les recuerdo que nuestros webinars siempre son con un fin educativo. Jamás han sido ni serán una recomendación para que ustedes entren al mercado. Dejo el aviso de riesgo. Gracias. 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 Sobre la Median Móvil. Gracias. 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 Un indicador técnico que nos muestra el promedio del precio de un instrumento en un tiempo determinado. Vamos ahora a graficar cómo es que se construye una media móvil. Vamos a tener una vela, dos velas, tres velas, cuatro, cinco y seis. Tengo seis velas. Muchas veces ustedes se van a topar que aparece Moving Average o MM para Media Móvil y seguido viene el paréntesis. En este caso vamos a ocupar seis para graficarlo y estos van a ser los periodos. Si nos vamos a la definición podemos ver que vamos a buscar el promedio del precio en un tiempo determinado. Este tiempo determinado los va a dar el periodo que encontramos acá. Ahora, tenemos seis velas. Por tanto, vamos a tener un punto, dos puntos, tres, cuatro, cinco y seis. ¿Y qué es lo que hace MetaTrader? MetaTrader nos une estos puntos para darnos una línea que va acompañando al precio. Y yo puedo formar la media móvil. ¿Cómo funciona esto? A la siguiente vela que se forma, la última vela que estamos ocupando deja de tener validez y esta es calculada a un nuevo precio y se extiende nuestra línea. De esa manera es como se va calculando y se va obteniendo el indicador de media móvil. Por eso es un promedio del precio. Hay distintas maneras de calcularlo con correcciones exponenciales y sin correcciones. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Pero no es tan necesario entrar en detalles de la manera matemática en la cual se calcula la media móvil. Entender, claro, que si acá tuviéramos un diez o un cincuenta, esto sería de cincuenta velas o de diez velas siempre eliminando la última. Por ejemplo, esta a medida que va apareciendo una nueva vela en el precio. Para mantener siempre el promedio dentro de nuestro periodo determinado. Eso es el indicador de media. Siempre, y esto lo vamos a recalcar, tenemos que tener un tiempo determinado. Y el promedio del precio, vamos a ver cómo es que nos ayuda a ver y a entender el mercado. Continuamos con los tipos de media móvil que existen. Tenemos la media móvil simple que se denomina SMA. MA es porque en inglés media móvil es moving average, promedio móvil, por eso. Tenemos la media móvil exponencial, la media móvil ponderada lineal y la media móvil suavizada. ¿Cuál es la principal diferencia entre estos cuatro puntos? En que las tres media móviles que se encuentran acá debajo ocupan correcciones matemáticas para a los últimos precios o precios más anómalos, o sea, diferentes, como una vela grande de noticias, no darles tanta importancia. En cambio, la media móvil simple que se encuentra arriba le da igual importancia a cada vela. Ahora, ¿cuál media móvil, cuál tipo es mejor que otro? Pero no existe realmente una mejor que otra, sino que, y como vamos a ver más adelante, pueden estar combinadas. Depende mucho de qué es lo que yo estoy buscando dentro de mi estrategia. De eso dependerá cómo es que yo la voy a utilizar. Ahora, ¿por qué usar las medias móviles? El primer punto es porque son simples. Son una ayuda visual y poseen varios usos para poder ayudarnos a nuestro análisis dentro del mercado. Yo siempre les comento a los clientes que ya el estar pendiente de una noticia, conocer la tasa de interés del banco, conocer el producto interno bruto, entender cómo funciona MetaTrader, entender cómo es el mercado de la activiza, de los CFD, de los commodities. Ya es complejo. Y nosotros, por tanto, cuando ya nos encontramos en la pantalla de mercado, tenemos que hacernos el análisis lo más simple posible. Ver una línea con un color determinado que me sea agradable, que me guíe, lo simplifica. Eso es bastante útil. Además, como dato, comentarles que el 95% de los indicadores de MetaTrader 4 utilizan medias móviles. Cuando ustedes están configurando MACD, están configurando una media móvil. Cuando están configurando RSI o estocástico, los periodos que ustedes siempre van anotando son medias móviles. Por tanto, conocerlas, saber su uso, saber por qué están ahí, es bastante importante, ya que de esa manera me estoy asegurando saber cómo la voy a ocupar en el resto de los indicadores. Ahora, vamos a pasar a ver qué modelos tengo para el uso de medias móviles. El primero es para indicarme la dirección del mercado. Con una media móvil, digamos de unos 100 periodos, yo puedo saber perfectamente si el mercado va al alza, va a la baja o está lateral. De manera que ya tengo un panorama general que puedo ir apoyando con datos macroeconómicos, con noticias, con el resto de análisis técnicos, para conocer cuál es la dirección del mercado. Primero, como segundo punto, reversión a la media. Nosotros podemos saber cuándo existe un precio que está acercándose y puede rebotar o romper mi media móvil. Existen medias móviles que están ahí solo para servir como niveles de rebote. Por tanto, yo puedo saber cuándo el mercado se encuentra en un retroceso, cuando tengo una reversión a la media. O cuando se encuentra también en un posible cambio de tendencia, pues está acercando a mi media móvil. O a mis medias móviles. Cruces de medias móviles, y esto es ya para darme puntos de entrada en un mercado, muy usado en muchas estrategias. Teniendo como concepto general que la media móvil corta o de menor periodo cruce a la media móvil larga o de mayor periodo, para determinar entradas de compra o venta. Y ya también, como último modelo, las puedo ocupar las medias móviles para identificar zonas de soporte o resistencia. Vamos a mostrar más adelante un modelo que ocupa tres medias móviles y que me ayudan a indicar dónde hay áreas de soporte y resistencia. Para de esa manera yo combinar mi análisis y poder determinar de mejor manera dónde entrar, cuándo entrar y cuándo no hacerlo también. Dentro de todo, me gustaría dar un ejemplo de medias móviles. Pero, como no todo es teoría, vamos a dar ese ejemplo en MetaTrader 4. Vamos a ir a MetaTrader. Me dan un segundo. Vamos a ir a MetaTrader. Ya, nos encontramos entonces en MetaTrader. Este es el minuto en el cual ustedes me pueden realizar preguntas sobre la teoría que acabamos de ver, antes ya de continuar con la tendencia. Ok, me dicen, sí, es un dato. Es importante saber que el resto de los indicadores también utilizan medias móviles, por tanto, nosotros con ellas nos podemos guiar. Podemos utilizarlos de mejor manera. Yo siempre les he comentado que cuando arman una estrategia, ustedes tienen que saber para qué están combinando sus indicadores. Tienen que complementarse. Ok, les muestro la media móvil de 21 periodos. Es una media móvil muy conocida. Y les cuento inmediatamente por qué. Ya que en el mes uno puede transar 21 días, si vamos a un cuadro diario y colocamos la media móvil de 21 periodos, puedo ver cuál es la tendencia mensual que ha tenido este par en nuestro ejemplo el euro dólar. Podemos ver cómo claramente nos muestra la baja en esta zona. Nos muestra cierta lateralidad acá, otra pequeña baja, lateralidad. Y ahora estamos teniendo una pequeña alza y ya tenemos el precio en este sentido. Es una media móvil muy conocida y muy útil también. Vamos a ver en un momento más cómo la podemos aprovechar. Vamos entonces a eliminar este indicador y vamos a agregar nuestra primera media móvil. Nos vamos a insertar indicadores, indicadores de tendencia. Aquí encontramos moving average. Vamos a tomar una media móvil de 100 periodos para ver el primer ejemplo. Tenemos aquí entonces, en un cuadro diario, en un cuadro semanal, en un cuadro de H4 o M30 incluso, cómo es que yo puedo ocupar mi media móvil. Acá tenemos un buen ejemplo. Media móvil acá me indica claramente esta tendencia al alza. que se va en primera instancia en un tramo y en segunda instancia en este otro tramo. Y también podemos ver cómo bajo ella vamos a tener una venta. O sea, de qué manera puedo aprovecharme yo de la media móvil como primer modelo para saber la dirección del mercado. Podemos ver cómo acá nos indica que el mercado está hacia la baja, que acá se encuentra más lateral, que acá se encontró con otra alza. Si nos alejamos un poco, podemos ver cómo de buena manera nos va indicando en distintos marcos temporales. Podemos cambiarlo a H4 también. Nos indica cómo el precio va sobre o bajo de ella a la alza o a la baja. Incluso aquí en esta zona nos muestra cómo hubo lateralidad. Porque podemos ver que el precio bajó, volvió, subió, volvió y volvió a estancarse en esta zona. Por tanto, nos indica que es lo que ha hecho mayormente el precio en esa área. Podemos verlo bastante claro. Ahora, dentro de este mismo modelo podemos ver cómo se encuentra la reversión del mercado. Acá podemos ver que atraviesa y vuelve a rebotar. Quiere tener un alza y vuelve a rebotar a la media móvil hasta decidirse en el precio. Lo mismo ocurre en este punto. Vemos cómo se revierta la media móvil, cómo revierte nuevamente y cómo sigue respetando mi media móvil hasta ser rota en estos puntos. Como tips, tengan claro que una media móvil para ser rota necesita de dos velas consecutivas que abren y cierren fuera de la media móvil. O fuera del canal si es que tuviéramos dos o tres medias móviles. Esto es independiente si es a la alza o a la baja. Pero tenemos, a ver si es que vemos un ejemplo por acá. Tenemos que tener dos media móviles como podemos ver acá. Nosotros pensamos que podía hacer otro rebote al cista. Pero tenemos dos velas que abren y cierran y el posterior cambio de precio. Acá lo mismo, velas que abren y cierran rompiendo la tendencia que tenía la media móvil y el posterior cambio. Ese es un tip bastante bueno. Vamos a ver acá cómo la reversión a la media siempre acompaña. Y vamos a ver después cómo poder ocuparlo. Para nuestro favor. Acá estamos viendo una reversión en M30 a nuestra media móvil. Ahora, vamos a ver el cruce de media móvil. Ya vimos la reversión, ya vimos la dirección del mercado. Ahora, tenemos una media móvil acá de 100 periodos. Si nos vamos a propiedades, le podemos cambiar el periodo por 21 que era la que teníamos. Y vamos a ocupar ahora una media móvil nueva pero de 10 periodos. En periodo 10, importante, método exponencial. Acá podemos ver simple, exponencial, suavizada y ponderada lineal. Las que nosotros vimos en un principio. Podemos elegir cualquiera acá. Ya podemos cambiar el color, lo vamos a dejar en azul. Y acá podemos cambiar el grosor de la línea para nuestra comodidad. Si le damos a aceptar ahora, que es lo que podemos ver, que ya tenemos dos medias móviles. Ahora, el cruce de estas, en un M15 o en un M30, me puede indicar compras o ventas. De esa manera yo puedo participar del mercado. Podemos ver aquí, como hay un cruce. Y esto es lo interesante. Como hay una reversión del mercado y un posterior viaje bajista hasta el siguiente cruce. Que es cuando mi media móvil está rota. También podemos ver que las medias móviles me indican la dirección del mercado. Modelo 1. Tenemos la reversión. Modelo 2. Tenemos el cruce. Modelo 3. Ahora podemos ver como armamos un sistema completo. Simplemente con los usos que tienen las medias móviles. Por eso yo les comentaba que era bastante bueno como indicador. Y que a mí me gustaba demasiado. Ya que puedo obtener una ganancia en el cruce esperando la reversión. Y en el posterior viaje hasta su ruptura o hasta su nuevo cruce. Por tanto, un sistema simple que me había dado ganancia desde el 12 de abril más o menos hasta el 14 de abril. Tal vez un poco largo plazo. Pero sí con una tendencia clara. Y ahora, ya que revisamos ese modelo, para el alza es exactamente lo mismo. Cruce, que se encuentra acá. Reversión a la media, que es este punto. Y nos montamos en el camino alcista hasta el siguiente cruce, que es donde salimos. Ahora nos queda un dato importante para ver, que es cómo podemos ocupar las medias móviles para niveles de soporte y resistencia. Vamos a ocupar una media móvil de 30 periodos exponencial al cierre. Vamos a ocupar una media móvil de 40 periodos exponencial al cierre. Y vamos a ocupar una nueva media móvil de 50 periodos exponencial al cierre. Vamos a diferenciarlas por colores. Y si nos alejamos, podemos ver cómo las medias móviles nos indican lateralidad. Acá, por ejemplo. Como nos indican lateralidad aquí, vamos a ir encerrándolo ya. Se indica lateralidad en esa zona. Se indica en un... Y eso me indica una zona de soporte o resistencia antes de un viaje grande. Ese es su mejor uso. Si miramos, acá también me indica lateralidad. Y tuvimos un viaje previo y un viaje posterior. Es una muy buena manera de determinar zonas de balance, zonas de soporte y resistencia. Los invito a ver mi webinar de soporte y resistencia para que se vayan ya un poco familiarizando con el tema. Pero si lo tomamos a grandes rasgos, acá tenemos otra zona de soporte o resistencia. Acá abajo tenemos otra. Y acá nos encontramos en otra área. Es importante saber que el precio va de área a área. Por tanto, el viaje entre esto no es mucho, pero entre esta área y esta área sí se va a dar. Es una área interesante de oferta y demanda, donde el precio le gusta estar. Donde nosotros vamos a tener precios repetidos. Y ahora, como bono, vamos a configurar una estrategia que ustedes van a poder ocupar con los usos de media móvil. Vamos a tomar la media móvil amarilla de 50 periodos. Y le vamos a cambiar el método a simple. Esto es muy importante. Y la vamos a dejar aplicada al close, que es el cierre, y amarilla. Vamos a engrosarlo un poco para diferenciarla. Y ahora, le vamos a cambiar la configuración a la de 40 por 21 periodos. Como le nombré hace un rato. Es bastante usada. La vamos a dejar en exponencial y el cierre. Y la vamos a dejar en roja. Y ahora, a la media móvil azul, le vamos a cambiar también el periodo. Lo vamos a dejar en 10, para que nos guíe, que sea más pequeña, más rápida, más sensible al cambio. Y vamos a dejarla ahí. Nos vamos a ir al principio del gráfico. Y paso a explicar cuáles son los puntos importantes que tiene que tener una estrategia. Una estrategia, como primer punto, me tiene que dar una entrada a mercado. Ya sea en compra-venta. Y esto lo vamos a lograr con el cruce de la media móvil azul con la media móvil roja. Como segundo punto, me tiene que dar una salida de mercado con dinero o sin dinero. Ahí tenemos el stop loss y el take profit. Vamos a nombrar bien dónde colocar el stop loss ahora y dónde fijar nuestro take profit. Nos vamos a apoyar de la media móvil de 50 simple para zona de rebote, o sea, de reversión, y zona de tendencia para indicarme hacia dónde va el precio. Azul y rojo me indican los cruces. Por tanto, mezclando distintas medias móviles en distintos periodos, voy a tener un sistema que me va a permitir entrar a mercado. Por ejemplo, veamos esta entrada. Primer punto a observar, como todos sabemos, viene siendo el cruce de medias móviles. Segundo punto a observar, la reversión que va a pasar entre las medias, ya sea azul y roja o amarilla. Lo tenemos, tercer punto a esperar que tenga un ángulo, en este caso en dirección a la baja mayor a 20 grados. Esto es al ojo solamente, al ojo, porque si tenemos plano como acá y tenemos cruce, no nos sirve. Y este, entonces, viene siendo mi punto de entrada a mercado. O sea, en esta área yo ya entro al mercado en una venta fijando mi stop loss, que tiene que fijarlo siempre en el punto del ángulo. Y dejando correr mi ganancia o mi posición hasta este punto que viene siendo el siguiente cruce de medias móviles, donde ya vemos lateralidad del mercado y después una reversión en la tendencia. Por tanto, de esta manera, tengo dos opciones. Ocupar un riesgo de beneficio de 1 a 2 al generar mi entrada. O tener lo que se llama acompañamiento y salida y vigilar en los cambios de sesión. O cuando yo tenga tiempo, ya que estamos en M30, que es un marco temporal más o menos grande. Para ver mi salida con el posterior cruce. ¿Ok? Esta estrategia está seteada para hacer 1 a 2 y funciona bastante bien. Y así ustedes no tienen que preocuparse más del mercado. La estrategia la pueden ocupar desde M5 hasta H4, si quieren. No hay ningún problema. Y estos vienen siendo los criterios para ocupar las medias móviles como estrategia de trading. Simple, efectivo, si tenemos un stop loss obligatorio, es obligatorio, tenemos un riesgo-beneficio. O sea, tenemos una gestión de riesgo. Tenemos un plan de trabajo para saber en qué pares ocuparlos. Principalmente los major. Libra dólar, dólar yen, dólar dólar canadiense, dólar australiano dólar, dólar neozelandés dólar. Y euro dólar, por supuesto. Si la van a ocupar en marcos temporales de M5, no les recomiendo más de 3 entradas consecutivas dentro de la sesión. ¿Ok? Eso ya para formar parte de su plan de trabajo. Si quisiera en estos momentos recibir dudas sobre la estrategia, sobre las medias móviles. Ok, repito. Tenemos una media móvil simple de 50 periodos. Una media móvil exponencial de 21. Y una media móvil exponencial de 10. Riesgo-beneficio 2-1. Si la estamos operando en scalping máximo 3-3. Obligatorio stop loss. Y de esa manera podemos avanzar. Si, me preguntan si el webinar está siendo grabado y se va a subir. Si, va a estar en nuestro canal Admiral Market Chile. En el cual existen webinars sobre plan de trabajo, sobre gestión de riesgo. Que los invito a que lo revisen. Emilio Segre ha estado muy bien en un webinar. Y claro, vamos a tener la grabación de este webinar de esa manera. Probablemente esté mañana en la web. Para que ustedes puedan repasar el tema de medias móviles. Ok. Vamos a ver acá entonces otro ejemplo. Tenemos nuestro cruce. No tan claro. Pero como las medias móviles siempre nos ayudan. Tenemos la reversión al precio. Por tanto aquí voy a tener mi entrada. Un poquito más abajo voy a tener mi stop loss. Y tengo mi take profit más o menos acá. Cuando obtengo un beneficio de 2.1 con media móvil. Que me da la dirección del mercado. Que me da el cruce. Que me da la reversión. Está respetando aquí completamente. Antes de que ya sea chate y tengamos un cambio en el precio. La entrada es simple. Muchas veces se va a demorar más de un día. Acá yo tengo separador de tiempo. Esta entrada nos puede haber demorado dos días en obtener beneficios. Y un día en vigilarla. Pero nos habría sido bien lucrativa en un 2.1. Y si hubiese sido un acompañamiento y salía tal vez un poquito más. Pero ahí ya es opción personal. Tienes que tener ojo. Y esto también es un tip. Siempre que hay un cruce de medias móviles. Va a existir una reversión. Si esa reversión rompe la media móvil. Probablemente nos encontremos en un área de balance. Y mis medias móviles se van a achatar. O sea se van a poner planas. Va a ocurrir esto. Va a ocurrir esto. Por tanto de esa manera. Yo ya puedo identificar zonas de balance. Zonas de soporte y resistencia. Para poder guiarme en el precio. Y como no es de asombrar. Tenemos una zona de balance. O sea una zona chata. Hasta otra zona chata que el precio viaja entre ellos. De esa manera. No operar esta estrategia cuando hayan noticias. No es recomendable. A menos de que ya me encuentre en la operación. Y con mi stop loss obligatorio. Obligatorio acá. Pero si viene una noticia importante. Como va a ser el viernes. No operar con esta estrategia. Ok. Volvemos entonces. A nuestra presentación. Para ya ir finalizando el tema. Practiquen, practiquen y practiquen. Esa es la manera de la cual ustedes van a empezar a dominar la media móvil. Se les va a hacer más fácil ver cuando se achata. Se les va a hacer más fácil ver la reversión del precio. Ver la tendencia es muy fácil. Ver los cruces es muy fácil. La reversión la van a entender a medida que vayan practicando. La línea de soporte resistencia también. Esas áreas les van a quedar mucho más claras con la práctica. Aprovechemos que tenemos cuenta demo. Sin arriesgar nada. E invirtamos nuestro tiempo en aprender a usar nuestro indicador. Como siempre. Siempre. Siempre coloquen stop loss. Siempre. Me gusta mucho esta imagen. Porque nosotros somos el trader que va escalando, que va subiendo. Y el stop loss es mi amigo acá de naranja. Nosotros podemos ver que él previene que mi caída sea total. No que no me caiga. Puedo resbalar. Puedo caer más abajo. Pero yo conozco la fuerza de mi amigo. Conozco el largo de su cuerpo, el largo de sus brazos. Y sé que tarde o temprano voy a llegar a la cima gracias a él. Lo mismo ocurre con el stop loss. Sé su fuerza. Claro. Conozco cuántos pips son. Conozco cuánto vale ese pips. Tengo que tener una excepción de riesgo. Por tanto, da lo mismo que caiga. Me voy a recuperar y voy a salir de encima. Siempre tomen como tarea, cada vez que toque stop loss su operación, revisen el mercado y revisen por qué toco stop loss. De esa manera van a aprender en primer lugar. Y segundo, se van a hacer más prudente. Ya que cada stop loss, si bien significa una pérdida, nosotros lo tenemos que ver como dinero que le pagamos al mercado para aprender. Recordando que el mercado siempre va a ser el mejor maestro que nosotros vamos a tener. Siempre. Cuando un trader cree que sabe mucho, bien el mercado le recuerda quién es quien realmente manda. Así que el mercado siempre va a estar ahí. Para enseñarnos. Nosotros, en nuestra tarea, aprender de él. Y ya para finalizar, darle las gracias por el tiempo invertido. Desearles que tengan unos excelentes trades. Recordarles que mi correo es angel.rubilar.admiralmarket.com Mi Skype es arubilar.amc Y que nuestros webinars se encuentran en nuestro canal de YouTube, Admiral Market Chile. Desearles un excelente día y que nos vemos en un próximo webinar. Hasta pronto. merchants, todo el mundo. Cinco de las tardas. ¡Gracias!